Se da partida con la velocidad que le mueve flash de TV Cable y Freedom Star toma la punta, un cuerpo de ventaja, Restolín en el segundo lugar, tercero Miguelito a tres cuerpos, enseguida clic clic a cuatro y medio por fuera manjar, por dentro Lucien de Sky, faltan para la meta 800 metros, Freedom Star adelante con dos cuerpos y medio de ventaja, Restolín segundo, tercero Miguelito a cuatro cuerpos, a cinco y medio clic clic por fuera, avanza por dentro Lucien de Sky, está cabeza de clic clic en el último lugar manjar, Freedom Star adelante cuando faltan 500, a dos cuerpos Restolín, Lucien de Sky tercera, a seis cuerpos, a seis y medio clic clic, luego Miguelito con manjar, giraron la última curva, por fuera Restolín, por dentro Freedom Star y avanzan Lucien de Sky y clic clic juntos, faltan 250 para la meta, por fuera Restolín, a cabeza Freedom Star, por dentro clic clic, faltan 150, dominó Restolín, un cuerpo, dos cuerpos de ventaja, Lucien de Sky en el segundo lugar, Restolín con dos cuerpos y medio de ventaja, Restolín primero, Lucien de Sky, clic clic, Freedom Star, manjar, Miguelito y así llegaron.